Bienvenidos a Pater Noster. Yo creo que lo prometido es deuda, ¿no? Ayer hablemos sobre la reacción de algunos hermanos respecto a la denuncia que me puso el camino neocatecomenal ante YouTube. Y ayer dije que íbamos a comentar algunos errores y algunos horrores del camino neocatecomenal y de su fundador y de su creador Francisco José Gómez de Arguello y Wirt, más conocido como Kiko Arguello. Pero vamos a esperar a que se vayan incorporando algunos hermanos, ¿verdad? Antes de empezar, pues, decídeos, hermanos, que si queréis colaborar con mi apostolado podéis adquirir mi libro de Padre Pío de Peter Schina, que salió hace escasamente hace una semana, y aquí debajo, en la caja de YouTube, pues, podéis encontrar el enlace para adquirir este libro en físico y en libro electrónico. Está dando muy buenos frutos. Los hermanos, pues, me lo dicen y para mí eso es un motivo de gran alegría. En segundo lugar, mientras los hermanos, pues, van llegando, pues, dejar el like, ¿no? Si tú dejas ese like, pues, YouTube, esta plataforma, va a ver que este video, pues, le interesa a las personas y le irá, pues, recomendando el video, ¿verdad? Para que aquellos que quizás no conozcan el canal, pues, tengan la oportunidad de elegir. A ver. Bien. Pues, ya van llegando algunos hermanos, y no sé si iré empezando, pero me gustaría, en primer lugar, que me dijeran los hermanos si el sonido es bueno y si la imagen es buena. Para mí es muy importante estas dos cosas, ¿no? El sonido por un lado y la imagen por otro. Más importante es el sonido, ¿verdad? Porque la imagen, si no me veis, pues, no pasa nada. Pero lo importante, sí, es el sonido, ¿no? A ver si algún hermano o hermana me puede informar que el sonido y la imagen está bien. Y, Dianel Quintero, todo perfecto, hermano. Pues, nada. Tiramos para adelante. Pues, bien. Bueno, este video no lo hago, no lo hago para nada. Gracias, hermana Ana Méndez. Este video no lo hago como venganza, como si tuviera resquemor por el camino neocarticominal. No, para nada, para nada, sino que ya desde antes de esa denuncia, pues, ya se iba a hablar de esto. Y las personas que siguen el canal, pues, ya lo saben, ¿no? Que quería hablar sobre los errores que está propagando el camino neocarticominal. Y eso es lo que voy. No voy a atacar a las personas, sino que vamos a ver sus errores, que es cosa muy, muy diferente. Anoche había un hermano, Jesús, se llamaba, en el cual, pues, no le gustaba lo que yo estaba diciendo. Porque, si él pertenece o pertenecía a ese movimiento, pues, le chocaba, ¿no? Que alguien, pues, hablara mal. Pero lo que hablo es experiencia sobre el camino neocarticominal. Y lo que vamos a ver ahora es doctrina. Y entonces ahí, perfecto, hermana Margot, ya dejó el like. Pues, eso está genial. Perfecto. Muy bien, vamos, en primer lugar, vamos a dar a conocer un poquito quién es. ¿Quién es Kiko Arguello? ¿Cuáles fueron sus comienzos, no? Pues, su nombre de pila es Francisco José Gómez de Arguello y Huir. Este señor nació en León, aquí en España. Nieto de inglés, de ahí el apellido. Hijo de abogado. Con una madre apellidada en suizo, judío, ¿verdad? Un apellido judío. Y durante su época, como estudiante universitario, pues, frecuentaba entornos marxistas y ateros. Ha contado de manera repetida que no encontraba la solución a sus problemas existenciales, ni en su familia, ni en el ambiente culto en el que él se movía universitario, existencialista y antifranquista del convulso periodo que se vivía aquí en España en los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, hasta que se convirtió, tras sentir él, en una experiencia en su interior, en el cual él sintió la certeza de que Dios existía. Él, pues, estaba necesitado y vio que existía una formación cristiana y acudió a los cursillos de cristiandad, donde se quitó sus prejuicios contra la iglesia y se formó como catequista. Él, de manera profesional, al comienzo, estudió Bellas Artes en la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando, en Madrid. Y ya en el año 1959 recibió el Premio Nacional Juvenil de Pintura. No se le daba mal la pintura, por lo que vemos. El Camino Neocatecomunal fue fundado en el año 1960, a partir de las declaraciones de Quico Arguello, el cual, pues, un buen día, dijo haber tenido una inspiración de la Virgen María en el año 1959, en donde ella, supuestamente, le habría pedido, pues, hacer comunidades cristianas al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret. Arguello se dedicó, en principio, a la evangelización y vivió durante un tiempo en zonas pobres, como, por ejemplo, en Palomeras Altas, que es una zona periférica de Madrid, donde la mayoría de sus habitantes, pues, vivían en chabolas, ¿verdad? En unas viviendas, pues, construidas con metales, maderas, pues, unas viviendas, pues, un poco, un poco malo, vivían allí. Y allí fue, allí fue donde conoció a su otra gran amiga, y también fundadora, Carmen Hernández. Y desde los años 1964 al 67, trabajaron juntos, pues, en esos barrios bajos. Ahora bien, el camino neocatecumenal es un movimiento eclesial, sí, es una organización católica, sí, los estatutos aprobados por la Santa Sede lo definen como un itinerario de formación católica permanente, catecumenal y neocatecumenal o catecumenal post-bautismal, al servicio de la catequesis y dependiente de los obispos de la diócesis. Y está dotado de personalidad jurídica pública. Sí, hasta ahí todos estamos de acuerdo, que es un movimiento eclesial y una organización católica, y sus estatutos están aprobados por la Santa Sede. Cuando tú hablas sobre el camino neocatecumenal a un sacerdote o a un laico que pertenezca a ese movimiento, esto es lo primero que te van a decir, discúlpame, tú no sabes nada. Nuestro movimiento, sus estatutos están aprobados por la Santa Sede, bla, 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 ¿verdad? Ellos te sueltan esa monserga y te hacen ver la oficialidad de este movimiento dentro de la iglesia. Que todo eso es, al fin y al cabo, es burocracia, ¿verdad? Todo eso es burocracia. Otra cosa luego es lo que se vive, es lo que se vive dentro de ese movimiento y dentro de esa organización que se dice ser católica. Los miembros son conocidos en España por el nombre de los Kikos. Yo siempre que he escuchado hablar a hermanos católicos y decir los Kikos, siempre lo decían de manera despectiva, la verdad. Muchas personas que yo me he cruzado, todos, cuando sueltan ese nombre, lo hacen incluso de mala manera, ¿no? Con ánimo de ofender. Y es que ese nombre, Kikos, es debido, pues como todos sabemos, ¿no? Al nombre de su iniciador, el laico Kiko Arguello, quien junto a esta señora, ya fallecida, Carmen Hernández, y al sacerdote italiano, Mario Petsi, formaron ese equipo itinerante responsable de este movimiento a nivel internacional. Como hemos dicho, el camino neocatecumenal se creó en el año 1960 60 en el barrio de Palomeras, en las afueras de Madrid, en la periferia, o sea, fuera de la ciudad. Sus estatutos fueron inicialmente aprobados el 29 de junio del año 2002, de manera temporal por cinco años. Ad experimentum, o sea, fue algo temporal en el tiempo, y fue a través de nuestro queridísimo Papa, San Juan Pablo II. Posteriormente, después, a comienzos del año 2008, se expidió el decreto en el cual los estatutos se aprobaron definitivamente, y el mismo año, el cardenal Stanislav Rilko, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, entregó ese decreto de aprobación definitiva de los estatutos. Entonces, Kiko Arguello, más tarde, fue designado consultor del Pontificio Consejo para los Laicos por San Juan Pablo II, y fue confirmado por papas posteriores, o sea, Benedicto y también Francisco. En el año 2011, fue nombrado consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ya a mediados de 2013, pues este movimiento ya se había difundido en más de 120 países, ya contaba con 97 seminarios, Redemptoris Mater, y 450 familias misioneras. Pero bien, todos esos datos que os he estado contando, pues quizás, pues aburre a más de uno, ¿no? Y quizás, pues, es lo que menos pueda importar a las personas, ¿no? Sino que ahora vamos a ir, vamos a ir al kit de la cuestión, a los errores. Para entender, para comprender cuál es la verdadera naturaleza del camino neocatecuminal, es necesario hacer referencia a los escritos de tres sacerdotes, los cuales pudieron estudiar sus textos base, que son secretos y son dados a leer sólo a los catecúmenos y a los catequistas de mayor confianza. Yo, personalmente, a uno de esos tres sacerdotes, le he pedido, vía mail, pues ese trabajo, ¿verdad? Para yo también documentarme más sobre el tema. Y es un escrito, y es un escrito que hace referencia a esos secretos que son solamente dados a los catecúmenos y a los catequistas de mayor confianza. Leyendo esos textos, se comprende de manera fácil que el camino neocatecumenal, sintiéndolo mucho en el alma, sintiéndolo como católico, como cristiano que soy, tiene una doble cara. Una cara es la cara pública. Es la cara pública, ¿verdad? La que simula ser un movimiento evangelizador dentro de la iglesia. La otra cara ya no es tan bonita. La otra cara es una cara secreta o esotérica. Esa es la verdadera cara del camino neocatecumenal con la que se presenta, como es decir, un movimiento pseudo espiritual que tiene una concepción teológica completamente diferente a la de la iglesia católica. En este video, vamos a basarnos en el libro de don Elio Marigueto. Yo he solicitado el siguiente título. Segreti del camino neocatecumenale pro manuscrito. Vía e-mail he pedido ese libro al autor. Yo espero recibirlo en las próximas fechas a ver si puede ser posible. Y vamos a basarnos en ese escrito, en ese libro, porque es el más conciso. Y además cuenta con tres volúmenes y es bastante extenso, es bastante extenso para leerlo. Vamos a tener que pasar un buen tiempo con él. Además, además, don Gino Conti fue el primero, el primer sacerdote que en torno al año 1990 tuvo la posibilidad de conocer y leer el texto titulado Orientaciones a los equipos de catequistas para la fase de conversión. O sea, él es católico, vives tu fe católica y los catequistas buscan tu conversión. Pero si ya eres católico y ya vives la conversión. Pues bien, ahora vamos a ver en qué consiste esa conversión. Vamos a ver, vamos a ver cómo don Elio Marigueto, Marigueto, pues, leyendo esos textos nos vamos a dar cuenta sobre los errores y los horrores de este movimiento. En Italia, en Italia, hubo hubo pronunciamientos muy críticos sobre el camino neocatecomenal. Te voy a citar los más significativos, de los cuales son las intervenciones de Monseñor Bertoldo, obispo de Foligno, la cual fue en agosto del año 95, los decretos del cardenal Giovanni Saldarini, arzobispo de Turín, las intervenciones del cardenal Pio Vanelli, arzobispo de Florencia, la carta de Monseñor Nonis, obispo de Vicenza, las intervenciones del cardenal Papalardo, arzobispo de Palermo, y las intervenciones del cardenal Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia. Don Elio Marigueto, autor de esa obra, que tras el padre Enrico Sofoli, pues leyó el texto de Kiko Arguello y Carmen Hernández, fotocopiado por don Gino Conti. Además, conoció no solamente el camino, sino también a sus seguidores, y además pudo estudiar esos textos secretos que comentó en su libro enviado también a la autoridad eclesiástica para que lo viera y corrigiera los errores contenidos en ellos. De esa lectura, de ese texto base de Kiko y Carmen, como es transmitido por los autores, se comprueba que si bien no todo es completamente erróneo, existen muchos errores graves contra la fe, especialmente relativos al magisterio eclesiástico, a los sacramentos, especialmente al sacramento de la penitencia y la eucaristía como sacramento y como sacrificio. la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, el valor redentor de la muerte de Jesús en la cruz, la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, la naturaleza de la gracia santificante o la libertad humana y el pecado. en primer lugar quiero dejar algo muy claro no queremos inculpar de ello a las personas que pertenezcan al camino neocatecomenal ya que estas personas pueden estar sufriendo esa manipulación por parte de los catequistas ¿verdad? y ellos pues están en ese movimiento de buena fe. esto no va con ellos esto no va por ti hermano que tú pertenezcas a este movimiento porque tú vas con buena fe tú quieres saber tú tienes hambre de Dios tienes hambre de iglesia y tú no tienes culpa tú no tienes culpa que cuatro sinvergüenzas quieran arrebatarte la fe tú no tienes culpa por un lado el camino tiene una estructura piramidal en la base o en lo más alto pues está Kiko Orguello acompañado por Carmen Hernández pero esta falleció en el año 2016 y por el sacerdote el padre Mario Petsi que figura como aquel que debería de garantizar la eclesialidad pública del camino bajo ellos ¿verdad? están ellos dos en este momento se encuentran esos llamados super catequistas al cargo de todas esas comunidades de las diferentes regiones o en naciones enteras que dictan las catequesis de Kiko y forman las comunidades neocatecumenales y ponen al frente de ellas pues a personas pues que lleven la catequesis fíjense que interesante lo que decía Kiko Orguello en las orientaciones a los equipos de catequistas para la fase de conversión Kiko y Carmen dijeron lo siguiente queremos formar en la parroquia una comunidad que sea signo esta comunidad con el tiempo cambiará la pastoral y la estructura de la parroquia la iglesia primitiva no se consideró nunca como la única tabla de salvación oigan bien la iglesia primitiva o sea la iglesia católica en sus comienzos no se consideró nunca o sea hasta hoy la única tabla de salvación y preguntan ¿dónde está la iglesia? o sea iglesia invisible ¿dónde está el Espíritu Santo? o sea ellos ¿qué hacen? niegan la inmutabilidad e indefectibilidad de la iglesia que fue definida de fe divino católica por el concilio vaticano primero fuera de la iglesia no hay salvación y por León 13 en la encíclica Satis Cognitum y por San Pío 10 que condenó este error como propio de los modernistas además niegan la visibilidad de la iglesia al igual que los protestantes ¿qué dicen los protestantes? que Cristo no tiene iglesia yo soy la iglesia tú eres la iglesia da igual en qué culto te muevas todos somos la iglesia ¿no? pues eso es lo que enseña también el camino neocatecumenal y hace de ella una sociedad neumática o invisible compuesta solamente por esas personas predestinados llenos del Espíritu Santo ¿verdad? que dicen los protestantes pues que ellos son salvos porque Dios lo predestinó así y ellos son los únicos llenos del Espíritu Santo esa tesis fue condenada como herética repetidamente por el magisterio de la iglesia podemos ver la condena de la iglesia a montano por ejemplo al hereje y de los vegardos eso lo podemos encontrar en el de Zinger de los fraticelli calvinistas así es hermano de de Wycliffe de Juss de Lutero y de los yansenistas doctrina protestante detectada en la iglesia además como hemos dicho antes niega el dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación definido de fe divino católica por el concilio lateranense y por el concilio de florencia por el papa bonifacio octavo y por pío noveno por león trece y pío doce pero ahora lo más fuerte lo más fuerte lo más fuerte según ellos los fundadores no digo cualquier persona que pertenezca al camino neocatecomenal es que la iglesia católica está llena de paganismo Kiko y Carmen en las orientaciones a los equipos de catequistas para el segundo escrutinio bautismal página 75 llega a decir que hoy debemos reconstruir la iglesia como si se comenzara de nuevo la iglesia está llena de idolatrías la iglesia católica está llena de paganismo eso lo dijo en orientaciones a los equipos de catequistas para la iniciación a la oración página 34 4 fíjense el símil podemos ver a martín lutero por ejemplo el gran heresíaca y vemos por otro lado aquí corgüello se podrían dar un abrazo se podrían dar la mano porque eran del mismo pensamiento que dice argüello que decía lutero la iglesia católica está llena de paganismo eso de los santos eso es idolatría lo enseñaba lutero o no enseñaba eso lutero pues no entiendo no entiendo como la alta jerarquía de la iglesia así es hermano Guillermo totalmente no entiendo como la alta jerarquía o algún sacerdote o algún obispo nunca haya parado los pies a este grupo porque nada bueno traen ellos mismos dicen ellos mismos dicen en esa misma obra que la iglesia está medio destruida y es necesario reconstruirla y siguen diciendo con Constantino es que parece de casualidad pero no lo es con Constantino se abre un paréntesis que llegará hasta los días hoy nos toca vivir en otra época en la que las naciones salen de la iglesia hubo una época fíjense lo que dice hubo una época de cristianismo vivida a un nivel muy religioso porque lo religioso es igual que pagano para un para Kiko Arguello hoy entramos en una época de cristianismo vivida a un nivel muy religioso y mágico hoy entramos en una época distinta y necesitamos pasar a un cristianismo vivido en la fe y no en la religiosidad natural salir de la religión para entrar en la fe como si fueran dos cosas diferentes la fe es lo que yo vivo dentro de una religión si me salgo de la religión en que voy a creer en que voy a creer que podemos responder ante esto pues que esta tesis o esta declaración del camino neocatecumenal niega la santidad de la iglesia que es una de las cuatro notas definidas de fe en el credo apostólico niceno y retomada y definida por el concilio vaticano primero la iglesia es una y es santa apostólica y romana esas cuatro notas y la que más duele a los protestantes y a los que más duele a los enemigos de la iglesia es escuchar que la iglesia es santa por eso quieren mancharla por eso quieren corromperla para que la iglesia deje de ser santa pero la iglesia no es santa porque tú y yo seamos santos sino que la iglesia es santa no 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 solamente una vez sino tres veces santa porque porque la sostiene dios uno y trino padre hijo y espíritu santo quien la fundó es santo tres veces y la iglesia es santa además Kiko declara prácticamente el fracaso de las obras de la iglesia inmediatamente después de haber escuchado las catequesis los neocatecomenales pierden de vista el sagrario y comienzan a creer que allí no hay nadie en efecto ya no se arrodillan al pasar delante del sagrario fíjense fíjense a quien tengo aquí no sé si sabrán quien es este este santo este santo se llama san manuel gonzález fue obispo de málaga este señor es santo este santo era llamado apóstol de la eucaristía y era también apóstol de la adoración eucarística de acompañar al señor en el en el sagrario en la soledad del sagrario san manuel gonzález ruega por nosotros y ruega por toda la iglesia además este señor y corguello enseña que los sacramentos ya no son fuente de gracia porque siempre y de todos modos se continúa siendo impotentes para obrar el bien ese pensamiento era el mismo de martín lutero él decía que era imposible hacer el bien y además que si que si pegaba que si pecaba perdón mil veces al día pues eso no molestaba para la salvación además enseñan enseñan que los sacerdotes se convierten ya no en directores espirituales de las almas ni en médico de almas me encanta me encanta ese nombre para un sacerdote médico de almas verdad ese es el trabajo de un sacerdote ser médico de las almas y que enseña que los sacerdotes son personas comunes eso aparece en testimonio de un catequista y es citado por Helio Marghetto el libro que yo os he dicho hace un ratito que lo he pedido al autor a ver si me lo puede entregar en PDF en ese en ese mismo en ese mismo en ese mismo libro de testimonio de un ex catequista el autor cita lo siguiente Kiko va a entender que la iglesia en tema de doctrina no es infalible y que el único que dice las cosas exactas es él él no cree en la infabilidad del papa oigan bien sino que finge su sumisión repito repito en el principio Kiko da a entender que la iglesia en tema de doctrina no es infalible y que el único que dice las cosas exactas es él escuchen bien ahora él no cree en la infabilidad del papa sino que finge su sumisión esto es fuertísimo muy muy fuerte Kiko y Carmen también decían y enseñaban que no tenemos sacerdotes en el sentido de personas que separamos de los demás porque se ponen en contacto en nuestro nombre con la divinidad porque nuestro sacerdote es aquel que intercede por nosotros que es Cristo esto no es doctrina protestante que enseña el protestante no es sacerdocio yo puedo yo puedo pedir al señor yo vivo una relación una relación directa con Dios yo hablo él me responde y es una relación directa no existe el el sacerdote o el sacerdocio magisterial porque el que intercede solo es Cristo eso lo enseñan los protestantes y esto lo enseña también el señor Kiko Arguello y si me está viendo su amigo Jesús Villara desde aquí te envío un fortísimo abrazo es verdad sigue diciendo que este sacerdocio se visibiliza en un servicio y hay algunos hermanos que son son servidores de este sacerdocio ministros del sacerdocio el concilio de Trento definió de fe que existe un sacerdocio sacramental en la nueva ley que existe el orden o el sacramento del orden sagrado o de orden sacerdotal como también que existe una jerarquía eclesiástica es que es muy fuerte yo sé yo sé hermanos que lo que estáis escuchando esto seguramente os estáis tirando de los pelos ahora mismo yo discúlpenme yo no puedo tirarme de los pelos porque ya es complicado pero eso es lo que realmente enseña el camino neocatecumenal y yo lo siento muchísimo por las personas que han tenido que sufrir ahí dentro de ese movimiento porque también he tenido acceso a una carta de la persona que estaba dentro del camino y la vida se la arruinaron no podía anteponer por ejemplo su trabajo a las reuniones del camino neocatecumenal con las consiguientes problemáticas que eso le acarreaba su jefe pues la amenaza con despedirlo o si faltan algunas horas se la descuentan y por lo tanto la economía de la casa pues se resiente o sea quieren exclusividad absoluta manipulación y si no puedes ir no les importa debes de dejar el trabajo y debes de dejarlo todo por asistir a esas reuniones muy bien eh Kiko y tengo tengo eh os voy a contar exacto exacto Guillermo un católico un católico formado formado eh acude al camino al camino perdón neocatecumenal y comienza a escuchar a esos super catequistas y enseguida se va a dar cuenta se le van a encender esas luces de emergencia esas luces de alarma y va a decir eso no es correcto como a mí me pasó yendo a catequesis de confirmación que hacían unas preguntas muy incómodas y te hacían esas preguntas delante del resto de los hermanos preguntas muy muy incómodas imagínense preguntas de lo peor y tenías que responder eh cara a los hermanos muy bien eh os voy a contar os voy a contar una anécdota es real este hermano quiere venir al canal a contarlo fuera de esto os voy a contar esa anécdota dice que este hermano eh acudió a una reunión del camino neocatecumenal eh creo que fue en Cádiz aquí en España pero no recuerdo eh la ciudad si fue en Jerez eh en San Fernando eh fue en Cádiz pero no recuerdo eh la ciudad o en qué población fue eh dice que él estaban allí esperando y de repente apareció en el cielo un helicóptero en el cual pues apareció este señor en el helicóptero con un megáfono y gritando a viva voz diciendo síganme a mí síganme a mí o algo así parecido era ese señor se cree eh un profeta dentro de la iglesia ese señor eh debe de tener algún problema sinceramente porque se cree por encima del sacerdote por encima de la jerarquía de la iglesia y no sé si atreverme a decir que se siente por encima de Dios no me atrevo a decirlo fíjense lo que dice Kiko es el apóstol el catequista el que te conduce en el catecumenado el que debe vigilar sobre el camino la palabra de Dios tiene una sola interpretación que da la iglesia y que hoy yo os daré en nombre de la iglesia si no reconocéis en nosotros catequistas a Jesucristo a Dios lo que estamos haciendo aquí es un teatro o sea él quiere que tú veas a su catequista como si fuera al mismo señor o sea obediencia absoluta obediencia absoluta cero capacidad de pensar tú mandas tú mandas y yo él manda y yo obedezco ¿verdad? pues eso sería lo que enseñaría este señor casi casi claro más que el papa más que más que Dios es una persona que yo creo que debe tener un ego bastante bastante fuerte ¿no? además la relación que él tenía con los párrocos Kiko pues exige delicadeza a causa de su inmadurez sobre la situación de los párrocos es necesario hablarles según él con más delicadeza porque vienen de una situación de la iglesia en la cual están imposibilitados para sentirse pecadores y no pueden tener aquella libertad que sería para ellos una salvación pero para ir terminando porque podríamos estar aquí varias horas con este tipo de errores por ejemplo para ir a los términos fíjense que Kiko no solamente duda de la presencia real de nuestro señor en la eucaristía sino que también no sé cómo decirlo no sé cómo decirlo sino yo diría que blasfema blasfema contra la eucaristía fíjense lo que dijo Kiko Arguello sobre la eucaristía lo más importante no está en la presencia real de Cristo en la eucaristía ella está en función de la pascua la iglesia primitiva no tuvo jamás problemas sobre la presencia real Cristo es una realidad viva que hace pascua y arrastra a la iglesia no es cuestión de migas ahora empieza a haber escúchenme ahora empieza a haber una obsesión con el hecho de que Cristo está presente en el pan y en el vino la iglesia católica se vuelve obsesionada respecto a la presencia real comienzan las grandes exposiciones del santísimo sacramento pero el pan y el vino no están hechos para ser expuestos porque se estropean si Jesús escuchen si Jesús hubiera querido la eucaristía para permanecer se habría hecho presente en una piedra que no se estropea el pan es para el banquete para introducirnos en la pascua en cambio desde Trento en adelante se celebró la misa para consagrar y tener presente a Jesús y meterlo en el sagrario fíjense no es horroroso lo que dice no es horroroso decir que si el Señor se hubiera querido quedar con nosotros se hubiera hecho presente en una piedra porque esta nos estropea yo lo siento mucho lo siento mucho por los hermanos que están en ese en ese movimiento lo siento mucho porque lo van a pasar mal lo van a pasar mal sino al comienzo sino en el momento que sigan subiendo perdaños en en este movimiento y yo pido pido a las autoridades eclesiásticas no sé si algún sacerdote no sé quién puede haber hecho que investiguen que investiguen y tomen cartas en el asunto yo a veces a veces me siento mal porque me pongo a señalar el error me pongo a defender a la iglesia y me meto en terrenos que nadie se mete yo aún no he visto ningún apologista católico que haya corregido por ejemplo al padre el victor con el tema de Adán y Eva porque eso es poco popular te daría mala fama aquella persona fíjense qué atrevimiento quiso quiso enseñar o quiso exhortar al sacerdote y ahora me pasa algo parecido porque hay muchos apologistas dentro de esta plataforma de todos los colores como los queráis en verdad hay muchos apologistas y muchos de ellos conocen conocen de esto me da lo mismo hermanos si me dicen sigmático porque estoy hablando con el magisterio de la iglesia quizás el sigmático es el que enseña el error ese es el sigmático pero si tú hablas con la verdad tú no tienes que temer absolutamente de nada absolutamente de nada y como yo hablo con el magisterio de la iglesia en la mano me da lo mismo me puede decir cualquier cosa pero seguramente de asigmático no pero por eso digo a veces me meto en terrenos que son muy pantanosos y entonces pues se abre un debate se abre el debate en primer lugar de los católicos que aman a la iglesia los católicos que le gustan que una persona pues responda a los errores incluso a esos hermanos que se dicen hermanos que están dentro de la iglesia y denuncie esos errores por otro lado habrá otros hermanos que sean afines al camino neocantilcuminal ya pertenezcan a este o no y me tacharán de lo que sea me van a tachar de mil cosas pero eso a mí no me interesa a mí lo que me interesa es que ustedes hermanos sepáis esto lo conozcáis y no caigáis en el error porque como ya dije ayer que la apologética no es solamente para coger la biblia e irte a pelear con los hermanos protestantes no incluso la apologética se está haciendo cada vez más urgente para tratar de dar respuestas a nuestros hermanos católicos porque estoy viendo incluso muchos hermanos me escriben y otros hermanos que sí conozco en los cuales pues otros católicos pues dudan de la infabilidad del papa ¿verdad? entonces pues empiezan a hablar mal del papa y nadie los llama nadie los llama sismáticos ¿no? y es peor hoy en día ser fiel al papa es mucho más complicado que el tirar de piedras es más popular si tú ahora comienzas a hablar mal del papa pues seguramente me van a seguir más personas que si hablo bien eso eso lo tengo claro si yo mañana en el canal le doy la vuelta le doy la vuelta me cambio de de sif y empiezo a hablar mal del papa de la jerarquía seguramente me van a seguir mucha más gente y me van a aplaudir mucho más pero aquí aquí no se trata de aplauso ni cosas de esas sino que se trata de defender la verdad y la verdad está en la iglesia la verdad no la tengo yo ni la tiene nadie sino que la verdad y la base de esa verdad es la santa iglesia católica yo amo la iglesia amo al papa amo al señor y amo a la virgen santísima y por eso mismo a veces me siento empujado a hacer las cosas por ejemplo el tema de hoy ¿no? el tema de hoy sobre el camino neocatecumenal pues yo por ejemplo pues para mí sería más fácil hacer cualquier vídeo y no meterme en problemas eso es lo más fácil pero pero no podemos mirar hacia otro lado ¿verdad? no podemos mirar hacia otro lado que tú haces apologética y viendo esto no lo denuncias ya te pidiera cuentas el señor yo prefiero que el señor me busque cuentas de hablar de más a que hablar de menos si tengo que elegir prefiero que me busque las cuentas de hablar de más y no de menos porque cuando hablamos de menos ese hablar de menos puede llegarse a perder un alma y la persona que defiende la iglesia está aquí para ganar almas no para ganar debates no para ganar enfrentamientos con nadie ni yo busco el enfrentamiento con el camino neocatecumenal sino que yo señalo el error no la persona seguramente muchos se sientan ofendidos pero yo no ofendo a la persona ni uso palabras mal sonantes hacia la persona ni le suelto ataques ad homine sino que ataco no no es que ataque el error sino que saco ese error a hacia fuera porque ese error mientras está escondido pues está ahí agazapado a ver a qué persona puede atrapar pero cuando tú señalas el error y tú le dices al hermano fíjate bien ahí está el error pues el hermano cuando vaya a pasar por ahí pues estará precavido y no le vendrá por sorpresa yo quisiera daros muchísimas gracias a los hermanos que me habéis acompañado y mandarnos un fortísimo abrazo y que no seamos de doble moral ¿verdad? sino que defendamos a la iglesia que la defendamos con uñas y dientes no solamente contra los protestantes sino también contra aquellas personas que se dicen católicas que se dicen cristianas y que viven dentro de la iglesia y tratan de confundir al hermano eso eso es lo peor Benedicto 16 decía que los enemigos de la iglesia no están fuera los verdaderos enemigos están dentro de la iglesia esos son los que realmente pueden estar más cerca de destruir la iglesia claro está la iglesia no va a ser destruida ahí está la promesa de nuestro señor pero que si los que van a sacudir más fuerte a la iglesia pues es los hermanos que tenemos dentro incluido tú y yo porque si yo mañana hago cosas que no son correctas pues yo también seré piedra de tropiezo para otra persona y eso pues no está bien así que hermanos os envío un fortísimo abrazo no olvides de dejar ese like ese like ese dedito hacia arriba que no te gustó pues dislike hacia abajo pero si os gustó pues ese dedito hacia arriba ¿para qué? para que apoyéis para que apoyéis no vi la última pregunta un católico que no se lleva por el ejemplo de la virgen ya sabes como decía San Luis María de Monfort dígame sus apariciones alguna vez ha dicho algo malo no logré leer la pregunta no sé si se refiere si la virgen dijo algo malo del papa pues no es más la virgen pues es es sometida también bajo la autoridad del papa fíjense que cuando se apareció la virgen María en Lourdes pues ¿qué dijo? le dijo a esa niña que era la Inmaculada Concepción cuando acerca esas fechas pues la iglesia pues proclamó ese dogma o sea la virgen María jamás se llamó yo soy la Inmaculada Concepción sino que solamente lo dijo cuando la iglesia elevó a dogma esa creencia ¿verdad? dentro de la iglesia María pues como ven sí se somete a la iglesia sí se somete al papa nunca usó esa palabra en 19 siglos sino que fue después de esa de esa declaración dogmática de la Inmaculada Concepción cuando María se presenta en Lourdes y dice a esos niños yo soy la Inmaculada Concepción cuando esta fe preguntaba ¿verdad? díganle a esa señora le dijo el párroco pregúntenle cómo se llama esa señora y vengan aquí y me lo cuentan y esos niños cuando fueron a preguntarle señora ¿usted cómo se llama? y María pues le dijo díganle que yo soy la Inmaculada Concepción fíjense esos niños que no sabían ni leer ni sabían escribir pero sí sabían esa ese dogma ¿verdad? esa palabra está llena de un gran significado teológico ¿no? la Inmaculada Concepción entonces ese señor ese sacerdote pues se quedó se quedó como se puede decir se quedó loco ¿no? al ver como una niña sin saber escribir una persona analfabeta pues le había dicho que esa señora era la Inmaculada Concepción así que hermanos os envío un fuertísimo abrazo y sepan que que seguimos en esa lucha y que por supuesto oren oren también por mí me hiciste llorar gracias es la primera vez que hago llorar a alguien y me da la gracia pero yo sé yo sé que ha sido algo 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 bonito ¿no? que que María pues se presentara como la Inmaculada Concepción así que hermanos pues compartan dejen like compartan con sus compañeros de trabajo en sus parroquias sus amigos familiares grupo de whatsapp youtube facebook cualquier medio Dios te bendiga José pues igualmente hermano Guillermo y no se olviden de orar por mí ¿verdad? también necesito de esas oraciones también soy de carne y hueso y también soy una persona débil una persona pecadora y necesito de esas oraciones Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga